El padre Antonio Rodríguez no quedó en detención luego de una primera audiencia en su contra que finalizó esta madrugada, pero esta mañana la Fiscalía volvió a acusarlo, esta vez contando con pruebas como escuchas telefónicas que lo vinculan presuntamente con Carlos Mojica Lechuga, alias el viejo Alín. El primer proceso contra el padre Antonio Rodríguez va a continuar, pero con él en libertad. Así lo determinó el juez especializado de instrucción. Se le va a seguir procesando por tráfico de influencias, introducción de ilícitos a penales y agrupaciones ilícitas. Y aunque el juez determinó que la prisión preventiva en su caso no es necesaria, la Fiscalía volvió a la carga esta mañana y con otra acusación continúa pidiendo que permanezca arrestado. Ahora, el señalamiento contra él es por nexos con uno de los más reconocidos cabecillas de la 18. Declarar que aquí no estamos en persecuciones políticas ni nada. Aquí nace todo de una investigación objetiva de extorsión, ¿verdad? Y es de esa investigación de extorsión que se hace casi un hallazgo inevitable del nexo del padre Antonio Rodríguez De acuerdo a los señalamientos, en este nuevo caso llegaron hasta el sacerdote al investigar una extorsión. Por su parte, él confiesa tener comunicación con pandilleros. Sí, muchos pandilleros de las cárceles me han llamado. Yo le pregunto particularmente al viejo lín. Sí, el viejo lín se ha comunicado a veces conmigo, como se han podido comunicar otros, para el proceso de pacificación. Afirma que el mismo director de penales ha confirmado que él no introdujo ilícitos, aunque dice que lo que llevó consigo era esto. Tres pelotas, balones, uniformes deportivos, se pasó un equipo para que hiciesen gimnasia, deporte, algunas, como dos, tres televisores, se ha podido pasar también a veces algunos relojes que se pasaban, pero todo quedaba en un asta, yo lo entregaba, lo decían tanto, 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 o sea, hacía un asta y después los custodios lo pasaban a centros penales. La audiencia para esta nueva acusación será realizada tan pronto como mañana mismo, en punto de las nueve. La investigación aún es muy temprana, sin embargo, se va a tratar de dar con otras personas a más alto nivel, incluso dentro de la institucionalidad de los centros penales. Héctor Peñate, para Tele2.